El Gordo Flaco y Maese Lo que tienes hasta que lo has perdido No lo sabes No saber lo que era y lo que fue hasta que ha sido No lo sabes Yo, ah Hoy aprecio tener mi mano para poder escribir Para tocar lo que me plazca con el tacto al sentir Que todo lo que tienes por razones se puede ir Y al morir existe otro motivo del por qué vivir Aprecia tu mirada para observar un atardecer Solo piensa por un momento que hay gente que no puede ver Admira el sonido de tu voz con solo hablar Yo caería sin mi voz, tú dime cómo podría rapear Y siéntete orgulloso de tener cada oído Para que oigas como rimo y escuches lo que yo digo Por mínimo que sea, estima y mejor recuerda Si no aprecias lo que tienes puede que algún día se pierda Yo traje la verdad, tal vez sea fácil decirlo Sin vivirlo, reconocerlo pero sin sentirlo Los que menos valoran lloran cuando no los perdonan Luego imploran pero su error nunca lo mejoran ¿Hasta dónde puede llegar el hombre estúpido esta vez? Te quejas de tus zapatos y hay gente que no tiene pies Apreciar lo que tenemos no solo si nos conviene Mejor mira tu entorno, comienza a valorar lo que tienes Y respeta a tu madre porque aún no se va todavía Valora acostarte, despertarte, ver el sol cada día Agradecele a la vida hasta un lado tu egocentrismo Valora aquello que tienes y acéptate a ti mismo No sabes lo que tienes hasta que lo has perdido No sabes lo que era y lo que fue hasta que has sido Es ley de vida, es una putada Es valorar una flor cuando ya está marchitada Es darse cuenta, demasiado tarde Es esperar a las cenizas para ignorar lo que arde Y a veces hay que detenerse a contemplar Lo que acompaña nuestros pasos al caminar No sabes lo que tienes hasta que lo has perdido No sabes lo que era y lo que fue hasta que has sido Es ley de vida, es una putada Es valorar una flor cuando ya está marchitada Es darse cuenta, demasiado tarde Es esperar a las cenizas para ignorar lo que arde Y a veces hay que detenerse a contemplar Lo que acompaña nuestros pasos al caminar En el fondo sé que soy consciente No sabes lo que tienes hasta que lo pierdes No sabes lo que vales, no sabes lo que vale No sabes casi nada mientras no lo recuerdes Y es tan cínico ponerlo en papel Lo difícil es llevarlo tatuado en la piel Y el sabor a aquel a hiel que queda de la hiel Al entender al fin que nunca de volver Porque la vida es como un río Porque hace tanto que dejé de ser un crío Y ya amanecí frío con gotas de rocío Por no haber sabido cuidar bien de lo mío De nada vale que hoy lo entiendas Y mañana volveré a mirarte tras mi venda Es la rutina, hija de perra La que me impide ver la puerta que se cierra Soy otro barco a la deriva Me sobra orgullo y me falta perspectiva Y solo sé que no sé la suerte que tengo Sigo encerrado en mi egoísmo del boli y vengo Pero me juro que lo intentaré Apreciaré cada regalo que el azar me dé Y trataré de renacer tras cada error Yo tan solo intento ser mi mejor yo No sabes lo que tienes hasta que lo has perdido No sabes lo que era y lo que fue hasta que ha sido Es ley de vida, es una putada Es valorar una flor cuando ya está marchitada Estar se cuenta, demasiado tarde Es esperar a las cenizas para añorar lo que arde Y a veces hay que detenerse a contemplar Lo que acompaña nuestros pasos al caminar No sabes lo que tienes hasta que lo has perdido No sabes lo que era y lo que fue hasta que ha sido Es ley de vida, es una putada Es valorar una flor cuando ya está marchitada Es darse cuenta, demasiado tarde Es esperar a las cenizas para añorar lo que arde Y a veces hay que detenerse a contemplar Lo que acompaña nuestros pasos al caminar Solo perderlas nos enseña a valorar las cosas Es el mensaje de No sabes lo que tienes hasta que lo has perdido No sabes lo que era y lo que fue hasta que ha sido Así es como va Escucha El gordo flaco y maese Y así es la vida, mira Son flores que se marchitan y Es madera en ceniza Así es Es ley de vida Yo, es ley de vida Comienza a valorar lo que tienes Antes de que sea tarde Es el mensaje que te traemos Que te traemos Que te traemos Que te traemos